Aquí en ese gran ambiente, el súper complejo, ¡Amasónico! Fíjate que no te gustó, dame una mirada y luego muérdete en el canal Y sin querer, búscame y déjame, llámame pero no me hables, bésame y abógame, amárame Cúrame y estérmame de a poco, poco a poco Cúrame, transfórmame de a poco, poco a poco, amárame Ay, quiero ver tu perversión, hasta donde llegas, hasta donde me has llegado Cúrame, ven y pierde la razón, quiero que me ruegues y me mires a los ojos Cúrame la espera, desencócrame, cómame del pelo y repíndeme mi nombre Y amame, pero sin querer, deja que te lleve que mañana te haga todo, amárame Cúrame, cúrame y enfermame de a poco, poco a poco Cúrame, transfórmame de un lobo, poco a poco, amárame Cúrame y estérmame de a poco, poco a poco Cúrame, transfórrame de un loco por tu amor Cúrame, transfórrame